Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno esto aquí es la parte número 26 No, 26 o 27 Mi guía de Pokémon Pokémon ¿Cómo se dice? Pokémon Gol 97 Reforzos Tenemos Turban al 42 Pax al 44, Junplus al 44 Aquarius al 47 Raidor al 46 Y Warwolf al 42 Vale, si os acordáis en el anterior capítulo Estaba aquí explorando toda la cima Bueno, monte plateado El objetivo es llegar a la liga Pokémon Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es No sin antes que un Golban nos deje Y mierda, mal de ojo me hace En fin, estoy aquí entrenando un poco Pero es que no sé si ni siquiera si tengo Creo que no es el repelente, no lo tengo Pero bueno, mirad, al menos así voy a ganar niveles Y un Full Restore, vale Full Restore es bueno Pero macho, lo que voy a hacer es Pack Voy a utilizar un Super Repel Y voy a poner a este el primero Para que no me molesten los Pokémon salvajes Que eso sí voy a tener que en algún momento Tener fuera de cámara Pero mi objetivo es básicamente Intentar vencer aquí Todo lo que pueda en este capítulo Recordad que hoy el objetivo es llegar a la liga Y en el siguiente será Ir a por el alto mando Vale, un Remorade En fin, un Remorade poco voy a hacer Remorade, así que vamos con Junplus Mierda, Zap Cannon Eso, joder Mierda, tiene Rayo y Hielo A la madre que me parió Bueno, al menos one shot de un golpe Oye, di que sí Junplus sube al nivel 45 Octillery Me voy a dejar Vale, si es el Octillery es con el cañón Mierda, tiene Rayo y Hielo ¿En serio, tío? O sea, que malas, eh Vamos con Chispa Paralizado Perfecto, Fully Paralized Y fuera Vale, pues mira, Octillery debilitado Raitora gana algo más de experiencia Ya sabéis que aquí tengo que intentar Ganar todo lo que pueda Es muy necesario Es muy necesario Lo que me han reventado al otro, tío Lo que voy a utilizar es un revivir Hostia, tengo tres solo Bueno, vamos a revivir a Junplus No es que me haga especialmente ilusión Pero me puede ser útil Al menos hoy ha subido al nivel 45 Vale Otra por aquí que quiere luchar Y vamos a ver Tú que tienes, colega Vamos a ver La nadadora esta Que me pregunto ¿Qué hacen nadando dentro de una cueva? También es un poco absurdo Pero bueno Raylib Vale, este es Esto es la versión rara del La versión Vamos con Raitora Es la versión rara del No sé si es una evolución La verdad Pero bueno Vamos con Chispa, por favor Vale, me dio a mí mismo la confusión En serio, tío Venga, el Raylib fuera Que no sé si es el Mantine O es la evolución de Mantine O lo que sea Pero bueno 810 de experiencia Que no es tan mal Kindra No, te voy a dejar Hostia, Kindra Como mora La verdad es que sí que es una Una evolución bastante más Más ahí Al mirar el bonito Kindra Vale Este tipo dragón El amigo Agilidad Con lo cual Otro chispazo Furia dragón Chispazo Fully paralyzed Y chispazo Bueno Macho, el Kindra Me ha costado un poco vencerlo Pero buena experiencia Que me ha dado Y vencemos a la nadadora Lisa esta Me estoy hundiendo Macho Encima nos da 940 Que no es casi nada Es bastante cudre Pero bueno Vale, vamos por aquí No os preocupéis Que habrá más entrenadores Para luchar Oh ¿Me puedo caer por aquí? A ver a dónde me lleva esto Ah, vale Es por aquí arriba Vale, es aquí este sitio Un Macho Revivir Oye, pues No voy a decir que no De haberme caído Porque Macho Revivir Está bastante bien Vale Y para volver Aquí tenéis que ir Que es donde está Ahí pasamos el anterior capítulo Esto me lo sé Hay que salir por aquí Pam Y vamos a continuar escalando El mod de Fuji Y vale Es aquí donde estoy Vale Surf Vamos a pasar ¿A qué va a haber objeto aquí? No, pues no hay objeto ahí Un poco curioso Que no haya objeto ahí Pero bueno, vale Vamos con Surf Y vayamos a salir por aquí Rápidamente Ahí Y vamos a ver Hacia dónde me lleva esto Vale, aquí hay otro entrenador Y vamos a ver tú Que tienes Eh Dice Si te voy a encontrar De una manera más rápida De llegar a Zeman Pues sí, chaval Sí A ver, tú que eres un operario Operario Ingeniero de Advision Elevate Hostia Es el L-Kit Es el L-Kit Versión cutre Y honestamente Creo ¿Cómo me puedo despedear este? Vale que estés a nivel 45 Pero Todavía me ha quitado bastante Es que está acá la broma El L-Kit este Elevate Que no es L-Kit Es Elevate Este, no le hago ni one shot Me hace especialmente ilusión Sacarla aquí al Junpluf Pero Mira, encima es daño neutral Ah, qué malas, tío Creo que aquí lo he Le he liado haciendo esto Creo que aquí lo he liado haciendo esto Vale, no Me lo aguanto bien Vamos con Giga Drenado Perfecto Ah, lo he despedeado Pero ¿En serio me haces crítico? La madre que te matriculó La madre que te matriculó Puñetero L-Q de las pelotas Me ha hecho lo que me ha quitado O L-Vape Es lo que me ha quitado, eh Vale, Electro Vamos con Wolmon Vale, me lo va a hospedear Obviamente es un Electro Te hospedea Ya sabéis que tengo el Electro En el otro juego Y me lo va a re... Vale Vale, retarde No sé por qué no me ha hecho el Finisher Pero bueno, oye, mira 1400 de experiencia No está mal Electables Espero que en la Liga Pokémon No haya ningún movimiento Vamos con Rayo Confuso Vale, el Rayo Confuso se lo come Triturar Vale, perfecto Vale, ahora me lo como yo Turban, todo tuyo Vamos con Skabo Me voy recuperando con los restos Y ahora se lo come Y bueno, oye, Turban Al menos subirá al nivel 43 Otro nivelito Que es muy necesario Pero macho Me ha destrozado todo el equipo, eh Me ha destrozado todo el equipo este tío O sea, con el puñetero LV y PS De las pelotas Pero bueno Vamos a salir por aquí Vale, como podéis ver Esto va para largo Hostia, si va para largo Te voy a colocar fuera de cámara Y ahora vengo hasta ahora Vale, pues esto hay otra vez Vamos a ver qué nos espera aquí dentro Más agua Que ahora aquí Vale, objeto hay aquí Más PP Vale, perfecto Pues un objeto menos Pero macho Curiosamente esto Pero nada, en fin Vamos a ir a usar el Surf Y aquí voy a poner otro repelente Porque es que si no No me quedan cinco Bueno, me tendré que aguantar Vale, vamos a ver tú que tienes Tres Pokémon No hay Visur Rayo Aurora Vale, desarrollo Rayo Aurora Vale, hay Visur debilitadísimo Al menos si veo toda la Pokédex Estaría bien Vale, va por un War Tortell Y un Pluck Todo tuyo Vale, perfecto Ya he hecho Ha hecho Va a hacer cabezazo Bueno, no le he dado oportunidad Y Charmeleon Turban adelante Hostia, Charmeleon nivel 46 Vamos a ver qué me hace protección Que ahora asusto Vale, vamos con Rayo Burbuja Ahora me haces lanzallamas Bueno No me quitarás demasiado Me voy curando Rayo Burbuja y Charmeleon debilitado Vale, pues tenía Esta tenía los tres starters Que me explicaréis Cómo puede tener a los tres starters Pero bueno A la uno menos Aquí la verdad es que me estoy perdiendo Esto es gigantesco Madre mía Aquí lo voy a tener que pasar un poco rápido Vale Ah, aquí hay otro Oh, un Turban Vale, vale, vale Pues vamos con Raidora Armadura ácida No pasa nada Vamos con Chispa Paralizado Fully paralyzed Otro Chispa Turban debilitado Marowak Turban todo tuyo Vamos a hacer una protección A ver qué me haces Va por Huesomerang No me gusta ni un pelo el Huesomerang Así que voy a sacar al Aquarius Vale, sí Perfecto Huesomerang Está bien Vamos con Surf Vale, adiós Marowak Debilitado un golpe Next Es un Prax Esto no sé qué es Hostia, la evolución del Pinsir Ray Aurora Ray Aurora tipo bicho Pero tampoco la ha quitado demasiado Surf Pero bueno Surf eso es necesario Y la evolución del Pinsir O lo que fuera ese Pokémon Debilitadísimo A ver con Trainer no sé qué Vamos a ver por aquí qué hay Por aquí no hay nada Nada, nada Vale, hay un objeto por arriba Y por aquí Vale, vale Es efectivamente No os preocupéis Es por aquí Sin más problemas Ahí salimos Y vamos a seguir escalando Ha hecho no No es moco de pavo este sitio A ver Vale Dice que se está tomando un de esto Y que Vale Vale Y esta nos cura los Pokémon Perfecto Porque Eso me viene bien Así que vamos por la mitad Vale, un Dodrio Vamos con Ray Aurora Un triataque Bueno, no pasa nada Ray Aurora Adiós Dodrio Next Es un Tauros Vamos con Paxi A ver si puedo hacer algo Rayo Confuso Di que sí Cada susto No pasa nada Vamos con Triturar Al que Triturar No le he quitado una mierda Vale No me gusta ni un pelo Me ha hecho Lo que me ha hecho Vamos con Warwolf Vale, tiene resto Vamos con Patada Baja Que me lo habéis visto Está con el resto Se ha despertado el amigo Vale, Patada Baja Vale, menos mal Venza Tauros Paxi buena experiencia Warwolf también Subirá al nivel 43 Muy bien Perfecto Y ya está Nivel 43 para el Warwolf Sportsman Arthur Was defeated No pasa nada Perfecto Y nos cura Vamos a continuar subiendo A ver, vamos a ver Que nos espera aquí ahora El otro repelente se va Bueno, al menos los repelentes Aquí duran bastante Pero... Vale Un copate por aquí Contra esta Jinx Pues no Con Jinx Contra Jinx Vamos contigo a Puño de hielo Uf, bolazo Puño de hielo No, Frozen Solid No Qué asco que me haga Frozen Solid Vamos con Warwolf Y no sé por qué Le he sacado a este Vamos con... Vale, perfecto Bueno, no da igual Así es de esto Magmar Turban, todo tuyo Vamos a Rayo Burbuja Pero bien, perfecto Rayo Burbuja Mierda, Rayo Confuso Me hace Me lleva a mí mismo La confusión El Giro Fuego Danza Llamas Rayo Burbuja Por fin debilitado Me libero del Giro Fuego Don Fan Ah, te voy a dejar Ya que estamos Taque Furia No pasa nada, macho El Turban es muy bueno Defensivamente hablando Que la verdad Tendría casi que haber pillado En este juego El inicial De tipo... Bueno, no Que claro Que este tampoco Puede aprender Surf O sea... O sea, es un poco complicado La verdad, eh No sé que hubiese No sé que hubiese pillado Pero bueno Vamos a ver Perfecto Nos volvemos a curar Y vamos a entrar por aquí A ver, a ver Qué hay por aquí Mmm, mmm, mmm Vale, pues por aquí parece ser Que es por... El... 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 Joder Con el de este Eh... Es el Place 2 Go Vale, por ahí no hay nada Aquí nos podemos caer Vamos a pillar la MT-26 Que no sé qué es Pero bueno Es una MT No le voy a decir que no Vale, eh... Pack Super Repel Nos quedan tres Uuuu No sé si me va a durar El capítulo este Pero bueno Vale, al menos por aquí Ahora poco ¿Están curados? Sí He vuelto pa' nada Básicamente He vuelto pa' nada Pero bueno Oye, mira Al menos no tengo que volver inicialmente Y pasarme todo el de este Vale Surf Vamos a luchar contra ti A ver tú qué tienes Colega Un nadador Un Gyarados Pokémon Vamos con Raitora Además Es una C Twister Por adiós Gyarados Muy buenas Nivel 47 para Raitora Noonproof ¿Esto qué carajo es? Ah, vale El tipo eléctrico Venga, fuera Tiene autodestrucción La madre que lo matriculó Con el autodestrucción Que tenía Pero tengo las pociones Tengo alguna poción por aquí Full Restore Vale, sí Tengo un Zyper Honestamente Ve a mucho palo Ir ahí abajo Y volverlo a pasar Prefiero ahorrarme Prefiero ahorrarme Vale, aquí hay otro tipo Que quiere luchar Y vamos a ver tú Un Birdie Vale, un Noctol Nivel 46 Que por cierto No entiendo por qué El Equip no se llama igual Y Noctol sí se llama igual Pero bueno Necesito tener a Quares Al menos hasta el 49 Así que bueno Nivelito más Aunque el Warwolf está Pidgeot Ahora vamos con Warwolf Básicamente vale Pidgeot es el mismo sprite Que en segunda generación Vale, remolino Puño y hielo Y fuera Adiós Pidgeot Buena experiencia Que reparto Y se termino Al Big Creeper Roy Bueno, al menos hay bastante Entreador Para ir luchando Vale, esta parece ser Que esta ya es la última Sí, efectivamente Esta ya es la última Así que bueno Vamos a ver Vale, aquí no hay nada Vale, último Y una especie de De mierdolo Aquí por aquí Vamos a ver contigo Que quieres luchar Entonces que tienes Un Lickitung Eh No, aquí ya sabéis Que tengo Vale, chirrido Me hace eso No pasa nada Golpe bajo Golpe bajo Patada baja Perdonadme por la expresión O sea La costumbre Vale, Lickitung debilitado Lickilord Eh, pues mira Te voy a dejar Voy a intentar a ver Hostia Hostias No sé que me ha hecho Pero nada Rayo confuso Se lo come con patatas Vale, va por golpe Interesante que vaya por golpe Vale, paralizado Vale, paralizado Vamos a ver No me puede tocar demasiado Venga Panshi Es tu turno Perfecto Panshi El tipo fantasma Arreando a golpe cuerpo Vale, nivel 45 Nivelito más Ya sabéis que cualquier nivel es poco Y más de cara a la liga Pokémon Lo único que eso sí Ya podrían haber implementado Repelente como la última generación Eh, porque Como las últimas generaciones Automático Porque vamos Aquí se necesita mucho Vale Tú que tienes Un Ductrio Vale, perfecto Vamos a ir con Surf Terremoto Me río en tu cara Yo su Ductrio Primit Panshi Todo tuyo No me lo vas a poder tocar Y a golpe cuerpo Contoneo Mierda 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 Me quito bastante Lo cambia Golpe cuerpo Se lo come Pero es un Turban Y recordad que los Turbans Son bastante duros Armadura ácida No pasa nada Vamos con Chispa Repiento al Turban Y Primit Te voy a dejar Y aquí estamos Chispa Tajo cruzado Está bien el 48 Ostias Pues vamos con golpe cuerpo Vale, tiene que autoneo Y obviamente Vale, me hiero a mí mismo La confusión Y me hiero Vuelvo a herir a mí mismo La confusión Di que sí Y no sé por qué No le he sacado a este Antes que tenía vuelo Pero bueno También soy retarded Y ya está No busquéis más explicación Vale, mira Estoy a punto de salir ya Por la liga Así que con lo que tenga Voy a ir En lo que tenga Voy a empezar a endecer A todos estos entradores Ray Aurora Adiós Butterfree One Shot Velosom Y un pluf todo tuyo Hostia, que feo el Velosom Que feo el Velosom Por Dios Aunque sí Creo que este era Un spirit original Porque originalmente Creo que era negro Y para evitar Bellme Vale Esta es la evolución Del otro Y para evitar Ostias Que es de tipo veneno también Y para evitar Todos los problemas Lo que hicieron es Cambiar del color de piel Para que no hubiese El problema rollo Jinx Y lo dejaron verde Que me parece un color Honestamente más acertado Fossil Elix What the fuck Que hace el Fossil Elix Ahí O sea, el Fossil Elix Está en la calle Victoria Al final En plan random Que ni te lo esperas Y te preguntas Que hace ahí Al un Flamígero Al un Rápides Venga, Surf Bueno, nivel 48 Ojo, es que tampoco Flareo, o sea Aposa que la Turban Por aquello de las risas Que al asusto Está a nivel 47 La madre que lo matriculó Como mira Al menos nos subirá A nivel 44 Que eso está bien Y se acabó ahora Un Fire Breeder Vale, otro más por aquí Que va a querer luchar Me ha hecho un Espeon Me ha hecho Me perturba soberanamente Que el Espeon se ha adorado Vale, Sol Matinal Vale, perfecto Crítico Nivel 50 Para Aquarius Crobat No, Crobat te voy a dejar O sea Rayo Aurora Mal de ojo Uno menos Rayo Aurora El Rayo Aurora No viene mal Mierda, me la ha envenenado Me la ha envenenado Me la ha envenenado Y por mucho que de esto Hypno En verdad Si que me tengo que ir A curar Vamos con Excavar Soy de tipo veneno Soy de tipo veneno Y yo aquí sacándole A este Y que si Psicorayo Vamos con esto Me va a hacer un pan Protección Por aquello de las risas De curarme un poco más Pero nada Vamos a ver con Aquarius Surf Psicorayo Surf Gracias Adiós Hypno Y el último Es un Slowking Vale Y un Plus Puede dar buena cuenta De él Gigadrenado Psíquico Uuuu Bueno Al menos lo que va quitando Con Psíquico Me lo voy a llevar Ha fallado Y otro Gigadrenado Y este Slowking Debilitadísimo Así que Me reparto Bueno Me reparto Se la lleva toda la experiencia Y un Plus Y vencemos al Psíquico Estoy en la Shatter Oye pues mira Casi prefiero Que me revienten En un combate aquí Para poder volver Got away safely Vale Al menos este Puedo escaparme rápido Ah Que asco Pepita No Voy a ir a curar Y ahora vengo A ver Hasta ahora Vale Pues por fin estoy aquí Vamos a volver A continuar por aquí Que es por donde Tengo que ir Y madre mía Este sitio es Largo de narices Vale Y parece ser que habrá Algún entrenador más Aquí efectivamente hay uno Y vamos a ver Al menos tengo Todo el equipo curado Vale Aquarius Surf Afuera ellos Onix Steelix Turban Todo tuyo Nivel 48 Vamos con Rayburbuja No está mal Bueno en one shot Y vencido Vale Un Onix y un Steelix Así que fuera Tú menos Vale Aquí hay otro entrenador Vamos a ver Tú que tienes Tres Un Raidon Vale Perfecto Surf Honestamente me da mucho palo cambiarlo Gelania Esto que será Vale Es la evolución de Es la evolución de Gelania Madre mía Hostias La evolución del puñetero Tangela En lugar de evolucionar Tangela Ya está Ya me la ha dormido Ya me la ha dormido O sea si te lo duermen Aquí Si te lo duermen aquí El Pokémon ya Completamente useless O sea como podéis ver Me está aquí destrozando Cuatro turnos dormido Cinco turnos dormido Y vamos a ver Vale ahora me despierto en el último Y lo reviento Bueno mira al menos Cinco o seis turnos dormido O sea Infumable Grotes No sé quién es Grotes Pero bueno vamos con Hostia es esto Esto que bicho es Tío Cuchillada Armadura ácida Raidora todo tuyo Este tiene una pinta de ser Este no sé si la evolución de Vale fuera Súper eficaz Súper eficaz O sea eso tendría Eso significa que era Eso significa que era De tipo agua El tío este Vale Pero igual Tyler vencido Así que fuera Vale allá arriba hay otro objeto Todavía madre mía No el sitio este Final de la calle Victoria Raro Es largo de narices Vale MT 06 Esto nos puede venir bien De cara a la liga Voy a poner el nombre de la MT Estaría bien Pero bueno Creo que por aquí arriba Todavía falta algún entrenador Efectivamente Aquí faltaba uno Vale un Sun Slash Al menos mira oye Nivel 51 para el de este Vale golem Ahora vamos contigo Si me vienes bien Giga drenado Y ahora One shot de un golpe Y me curó buena vida La mitad de la vida Ductrio No Ductrio te voy a dejar Porque no me vas a poder atacar Con un movimiento de tipo tierra Eso si tiene triataque Por algún extra Por algún extraño motivo Tiene triataque Y por algún extraño motivo Yo lo expereo Así que Jump plus al 47 Vale bien perfecto Mira al menos Al menos esta Vale Vale muy bien Mierda Me ha hablado Me ha hablado Me ha hablado A ver que hay por aquí Que por aquí vale Por aquí está la salida Vale perfecto Ala Que ya hemos llegado Donde queríamos llegar A la liga Pokémon Que es esto Monte Fuji El Entrenador El último desafío Para los entradores Los cuarteles generales De la liga de Nihon Como podéis ver No hay nada más aquí Y aquí podemos entrar A cualquier sitio Vale Pues perfecto Aquí está Ya hemos llegado Por final Al Nihon Vale Ahí está la liga La entrada Y sin más Centro Pokémon PC Y fuera Vale Pues lo que haré En el siguiente capítulo Aquí esto no se que es Lo que haré Es dejarlo por aquí Chavales Al menos hemos subido Por el monte Fuji Y Siguiente capítulo Liga de Nihon Era donde quería llegar En este capítulo Era donde quería pasarme Toda la subida al monte Fuji Y nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle like Y nos vemos en la siguiente Parte de mi guía De Pokémon Gol 97 Reforged Es así con la liga Pokémon Hasta la próxima Adiós